Bueno, mis orígenes resultan ser que desde pequeño sentí la emoción de poder crear. Cuando iba a la escuela, las clases donde nos ponían a dibujar, pensé que tenía un poco de vocación para eso. Entonces, a mis 15 años entré en una escuela vocacional de arte y comencé a estudiar sobre las técnicas de la pintura, el dibujo, la historia del arte. Y por ahí fue mi formación más básica en el proceso creativo de mi carrera. Recorro mucho al tema del agua. Venir a los Estados Unidos fue un sentimiento muy provocativo para mí al estar rodeado de un océano. Y entonces siempre trato de recurrir al elemento del agua como forma descriptiva en mi obra. Me gusta mucho trabajar con el simbolismo. Uso mucho la metáfora visual, donde puedo construir una composición que describa una historia en base a lo que quiero decir en mi obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!